El plan es terminarlo en la Ciudad de México como en otros años, donde abogamos por las leyes, queremos, o sea, vamos al Congreso a Puebla, que era donde nos dirigíamos cuando fuimos parados aquí por los tweets de Donald Trump, parece un niño con sonaja que cuando no tiene lo que quiere o no ve lo que quiere empieza a llorar y a sonar sonajas, a hacer escándalo, a gritar, a romper a todo mundo y piensa que todo el mundo debe de moverse y que la realidad es la que él dice y no le importa si es verdad o no.